Puedo no rogar por la mañana Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser desvenecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga contigo Morirme en tus brazos Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana Y alinear en el unión Yo puedo ser Tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser desvenecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga contigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Quedarme en tus brazos Quedarme en tus brazos Quedarme contigo Quedarme a tu lado Ser desvenecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tus brazos dulce amor. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sola a sola, yo puedo tantas cosas en mi vida por tu amor. Gracias por ver el video.